Realmente no se ganó con diferencia de goles. Sí, sí, creo que el gol se empezó muy bien, marcó muy temprano el gol. Y de ahí en más creo que el equipo empezó a entrar al juego de Nacional, que bajó mucho ritmo, se metió atrás y bueno, creo que no consiguió el camino para poder llegar a aumentar las cifras. En el segundo tiempo ya Nacional como que se animó con dos delanteros adelante y bueno, por ahí los cambios del Profe Villegas no les pondieron como él quiso y bueno, creo que fue difícil llegar y poder marcar el segundo club. Bueno, ¿qué te pareció el arbitraje? Pero lamentablemente no ha sido favorablemente al conjunto millonario. Sí, creo que el arbitraje internacionalmente siempre por ahí es más permisivo que el local, así que bueno, creo que al margen de eso, creo que el equipo tendría que haber hecho presionar más, desmarcarse más y bueno, crear más jugadas, creo que eso no pasó y Nacional se va, creo que con sabor a victorias, ¿no? Sí, con lo que vino a buscar, no ser goleado. Bueno, y un saludito a los jugadores. Un saludo a toda la gente, a toda la gente que vino esta noche, creo que qué lindo ver un estadio lleno en el alto y ojalá pues que el próximo partido Always pueda también hacer lo mismo que hizo Nacional acá y conseguir un mal resultado.